Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con un bopurrí de noticias en el día de hoy en el fútbol rápidamente vídeo cortito para contar cuatro noticias que considero que son importantes así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con estas noticias y comenzamos con Jules Koundé, futbolista del Sevilla porque según el periodista Fabrizio Romano, tiene un acuerdo con el Chelsea tiene un acuerdo Jules Koundé con el Chelsea, algo que me parece sorprendente él decía que quería ir a un equipo más grande, que no le gustaba por ejemplo el Tottenham, etc pero que el Chelsea parece que ya tiene un acuerdo con Jules Koundé hasta el año 2026 la verdad que el Sevilla está haciendo caja, primero con Brian Hill, ahora con Jules Koundé bueno, se van yo creo que dos grandes futbolistas, queda un poco debilitado el Sevilla, pero está claro que van a sacar bastante por él porque van a pagar yo creo que una gran cantidad 22 años, tiene una cláusula si no me equivoco de unos 60 millones o más por lo cual bueno, todo parece indicar que Jules Koundé jugará en el Chelsea el campeón de la Champions, se sigue reforzando, se sigue reforzando muy bien tiene un equipo joven, un equipo competitivo, el Chelsea va a por más, ahora va a por la Premier quieren otra Champions y lógicamente fichar a un futbolista de la categoría, de la juventud del potencial, de las condiciones que tiene Jules Koundé les va a ayudar muchísimo así que lo dicho, parece que hay acuerdo Jules Koundé al Chelsea, según Fabrizio Romano que sabemos que falla muy pocas veces lo dicho, si esto se cumple, fichajazo luego vamos con Pogba porque está muy cerca del Paris Saint-Germain el PSG va por Pogba sabiendo que el Manchester ahora mismo acepta ya venderlo ¿por qué? porque le queda un año de contrato y lógicamente lo tienen que vender si no quiere que se vaya gratis el verano que viene piden unos 60 millones de euros por él, aunque dicen que podría incluso venderlo por un poco menos eso sí, el Paris Saint-Germain tiene que vender, tiene que hacer salida, tiene que hacer caja si quiere seguir fichando futbolistas, dice que los elegidos serían André Herrera, Areola y Sergio Rico serían los tres futbolistas que el PSG ha elegido para hacer caja, para vender y para ir a por Paul Pogba desde luego, si el PSG ficha a Paul Pogba es un fichajazo el Paris Saint-Germain daría ya miedo, con Pogba daría miedo el equipo que tiene el Paris Saint-Germain Paul Pogba, que también puede influenciar bastante en lo que pasa con Mbappé porque quizás con su compañero de selección, etcétera, con el equipazo que está haciendo le apetece más quedarse pero también es cierto que hoy, por ejemplo, el Madrid ha vendido a Rafa Varane al Manchester que antes he subido vídeo hablando sobre eso y también eso puede acercar a Mbappé al Real Madrid por lo cual todo muy abierto con el tema de Mbappé pero el PSG va a por Paul Pogba, que como digo me parece un fichajazo bestial seguimos hablando del Paris Saint-Germain porque también uno de los fichajes estrellas, Sergio Ramos se ha lesionado, tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda hoy ha sido baja en el partido contra el Sevilla amistoso y también será el domingo en la Supercopa de Francia así que no ha empezado nada bien su andadura en Francia, Sergio Ramos con una lesión parece que sigue arrastrando muchísimas molestias, muchísimos problemas físicos y es que la edad se empieza a notar así que mal comienzo de Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain y por último vamos ya con las palabras de Haaland sorprendentes en el diario Bill porque dice ¿Salir por 175 millones de euros? Espero que no sea verdad, es demasiado dinero para una persona palabras de Haaland cuando le han preguntado sobre que puede haber ofertas por él de 175 millones de euros y Haaland asegura que es una locura que se pague 175 millones por una persona que espera que esto no sea verdad, que sea falso la verdad que humilde y sinceramente coherente coherente pagar 175 millones por un futbolista en los tiempos que estamos de crisis económica, pandemia, etc. es una locura, así que Haaland bastante claro aquí, bastante maduro y diciendo que por favor que nadie pague esa cantidad por él porque es una locura así que lo he dicho, hasta aquí estas cuatro noticias noticias importantes, noticias que quería tocar y analizar así que lo he dicho, quiero que me dejéis en los comentarios que os parece esas cuatro noticias y si os gusta sacarse vídeos cortitos y al pie pues ya sabéis, dejádmelo en los comentarios like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga, un saludo un saludo